Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Certik Que es un portal que se ha encargado de tomarse muy en serio el tema de la seguridad informática para los proyectos Para los proyectos que están saliendo al criptoespacio Y poder tener como garantizarle al inversor que no son scams, ponses o proyectos que no van a durar más de un año Ellos están ofreciendo varias alternativas de productos Y les quiero contar por qué es importante prestarles atención Ellos aparte de eso también tienen el token Certik Con el cual podemos hacer staking y quiero mostrárselos acá que está bien interesante para que le prestemos atención Porque nos ofrece una alternativa para invertir en un instrumento en este token Ah, perdón Ya, aquí buscamos a Certik Dentro de CoinGecko Y aquí ya lo tenemos Entonces Certik en este momento cuesta un dólar con 21 centavos Ha disminuido un 1.7% Aquí encuentro una de las páginas El canal de Medium Twitter, telera Este ha sido el comportamiento del token Del precio del token Pero lo que realmente es interesante para mí contarles es que pues Es el token de una compañía Que se está dedicando al tema de la seguridad informática Y a la revisión de los proyectos Para poder expedir el sello de Certik Si ustedes miren acá Cuando uno entra en CoinGecko O en CoinMarketCap O en CoinCheckUp Y coloca todos los proyectos Hay formas de saber cuáles proyectos Voy a ponerlo aquí en CoinMarketCap Que CoinGecko No lo veo disponible en este momento Pero Aquí con la versión personalizada Yo le puedo decir que Me muestre los proyectos que tienen Que han sido o están siendo auditados Y de esta manera aquí Yo ya puedo ver Cuáles de estos proyectos Dentro de los diferentes Buscadores de información O concentradores como CoinGecko Y CoinPaprika Y CoinMarketCap Pues ya tienen este sello Aquí vemos que Tether por ejemplo Tiene el sello Certik Y un sello más que es Fairyproof BNB Tiene Certik Tether 1 Tiene Certik Y tiene Fairyproof Entonces Este sello No es que ya nos Garantice que un proyecto Es legal O es sólido O es transparente Pero si por lo menos Ya nos está diciendo Que es un proyecto Que está cumpliendo Con una serie de regulaciones Una serie de parámetros Para poder Operar Y Haber recibido este sello Si Este sello es como Hagan el Cuenta el equivalente A un Eso no De mil Las empresas Que quieran hablar De calidad Y de seguridad Pues se ponen A ese sello Y cumplen Su Su proceso El sello Cobra bastante Importancia En materia De saber Cuáles De estos De estas Criptos O estos Proyectos Cripto Se preocupan Y se ocupan De obtener Un sello De certificación Como este Básicamente El sello Está orientado Hacia Auditoría De seguridad Y SkyNet SkyTrace Y el Penetration Testing Esos son los cuatro Servicios O los cuatro Productos Que ofrece De Certic Y Con base En esas Cuatro Pruebas Es que Puede emitir El sello De Certic Para un Proyecto Entonces Como les decía Es importante Ver que Certic Aquí ya nos pone Dentro del sitio Y ya les dejo El enlace En la descripción Del video Para que lo puedan Acceder Aquí vamos También Alertas De la comunidad Para Proyectos Scam O sitios Esquemas Posis Si Por ejemplo Este Baby Musk Fue confirmado Que es un Un scam El 8 De febrero Este De Never Dead I Bridge Exploit También Y pues Nos mantiene Al tanto De noticias Como estas Que es importante Para que la Comunidad Sepa Cuando Se genera Una alerta De un reporte De este tipo Y Pues tomar Las acciones Y las medidas Del caso Entonces Este sello De Certic Se convierte En una forma En la que Podríamos decir Que Hay proyectos Que están Cumpliendo Con estas Normas De seguridad Cumpliendo Con estos Estos Lineamientos Para Estar Dentro De una Categoría De proyectos Serios Sólidos Y Entonces Aquí Vemos Dentro De Landing Project La Categoría Aterra Está con Calificación De 96 En las Últimas 24 Horas Tiene El sello Certic De auditoría Entonces Pues bueno Esto También Nos permite Tener Un poco De Tranquilidad Y Confianza En un Proyecto Tan Sólido Como Este Que Del Hemos Venido Hablando Bastante En el Canal Aquí Está Chivas Swap Está Polygon Pancake Swap Pancake Swap Espero Que Se pongan Las pilas Porque El año Sonido Por Un Hueco De Seguridad En el Código Fuente A Muchos Nos Robaron Nuestros Fondos Completamente Está Sandbox Binance Entonces Ya Vemos Que Para Que Un Proyecto Serio Debe Tener Una Calificación De Más De 95 Estar Por Ahí Y Eso Nos Permite Tener Como Un Sello De Garantía Adicional Aparte De Lo Investigado Por Nuestra Propia Cuenta Y Lo Que Estemos La Información Que Estemos Cruzando Con Diferentes Fuentes De Información Aquí Encontramos Proyectos Muy Buenos Como Cava Como Bancor Como Chilise Telcoin Seller Network Que Tienen Muy Buena Reputación Y Muy Buena Calificación Aparte De Esto También Quería Mostrarles La Deep Wallet Que Es La La Billetera Con Staking Del Token Certic Ustedes Ya Entiendan Como Este Token Se Va A Ir Valorizando Porque El Sello O La Certificación De Certic También Se Va A Valorizando Entonces Pues Que Que Bueno Poder Ir Haciendo Un Staking De Un Token Que Está Cogiendo Valor Porque Es Un Token Que Se Usa Para Calificar El Nivel De Riesgo O Nivel De Seguridad De Un Proyecto Entonces Su Usabilidad Va A Ir Creciendo En La Medida En Que Su Sello Vaya Ganando Una Muy Buena Reputación En El Mercado Como Ya Lo Tiene Si Entonces Ya Vemos Que Proyectos Fuertes Como Binance Como Terra Como Polygon Acceden A Este Certificado Y Aquí Vemos Todos Los Proyectos Que Están Bajo La Binance Smart Chains Y Bajo La Polygon El Ecosistema Polygon Entonces Ya Es Un Sello Que Ya Se Ganó Un Lugar Y Una Reputación En El Mercado Crypto Por Lo Tanto Su Token Va A Tener Una Muchísima Usabilidad Y Ponerlo En Staking Nos Permite Tener Un APY Del 23.90% Nada Mal Yo Ya Lo Tengo Desde El Año Pasado Pero Pues No Lo Había Publicado En El Canal Porque Quería Primero Ver Como Se Llegó Para Fracasar Sino Llegó Para Quedarse Aquí Inclusivo Yo Ya Recibido Recompensas Ya Las He Reinvertido Empecé Como Con 23 Tokens Certik Y Ya Reinvirtiendo Estoy En Este Momento En 30 Entonces Les Dejo Las Páginas En La Descripción Del Video Para Que La Puedan Ver Aparte De Eso También Quiero Mostrar Les El El Informe Este Informe Que Sacaron Que También Se Los Dejo En La Descripción Del Video De Los Dineros Que Se Han Robado En El Mundo DeFi Por Ataques De Hackers Este Informe Está Recién Salido Al Mercado Lo Encontré El Día De Ayer Y Se Habla De 1.3 Billones De Dólares En A Daques A A A Través De El Ecosistema O La Categoría DeFi Entonces Aquí Ustedes Pueden Ver Un Informe Bastante Detallado Sobre Cómo 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 Hacer Modus Operandi De Estos Hackers Cuáles Fueron Los Proyectos Golpeados Yo Los Invito A Que Le Den Una Buena Ojeada El Informe Tiene 22 Páginas Pero Pues Es Bastante Interesante Poder Ver Cómo Cómo Cuando sale Algo Bueno También Está El Lado Contrario O El Lado Oscuro De La Fuerza Haciendo Contrapeso Y Por Eso Es Muy Importante Mirar El Tema De Seguridad Informática En Los Proyectos Mirar El Tema De La Certificación Por Eso Certik Sigue Ganando Más Fuerza Y Más Buen Nombre En El Mercado Porque Ellos Le Aplican Estos Estas Pruebas Por Ejemplo Un Test De Penetración Al Código Fuente De La Plata Forma Y Una Auditoría De Código En Materia De Seguridad Informática Que Ellos Les Permite Identificar Todos Los Riesgos Los Errores Las Vulnerabilidades Cómo Se Remedian Cómo Verifican Los Contratos Entonces Esta Retroalimentación Es Excelente Porque Los Desarrolladores De Las Plata Formas Siempre Se Ocupan Y Se Enfocan En Que Los Procesos O Las Plata Formas Sean Operativas Y Sean Funcionales Pero La Seguridad Siempre Se Deja Como Rezagada Y La Seguridad Informática Es Para Mí Lo Más Importante Si Hay Un Hueco De Seguridad En El Código Fuente Como Le Sucedió A Pankey Swap No Fue Una Mala Práctica De Los Usuarios Sino Un Error Un Hueco De Seguridad En El Código Fuente Con El Que Se Construyó La Plataforma Y Eso Nos Costó A Muchos El Total De Nuestros Ahorros Yo Precisamente Por Eso Abandoné A Pankey Swap Porque Con Que Confianza Uno Vuelve A Poner Recursos Ahí Entonces Este Tipo De Sellos Llegan Para Para Precisamente Empezar A Concientizar A Todos Los Proyectos De La Importancia De Hacer Códigos Fuertes Seguros A Prueba De Ataques Y Estar Permanentemente Auditando Y Realizando Test de Penetración Para Validar Que Que No Se Había Generado Ninguna Vulnerabilidad Por Upgrades O Actualizaciones Que Le Hagan Al Código Fuente O A Las Funcionalidades A Las Librerías A Las Billeteras Todo Esto Puede Poner En Riesgo El Total De La Plata Forma Y Vemos Que Los Hackers Se Han Dado Cuenta Que Encontrar Huecos De Seguridad Puede Ser Muy Lucrativo Porque Con Un Hueco De Seguridad Que Puedan Explotar Pueden Robar A Muchas Personas Explotando Esa Vulnerabilidad Entonces De ahí Que Viene El Tema De La Relevancia De Un Sello Tan Importante Como Este Desartic El Cual Pues Solo Se Emite A Los Proyectos O A Las Plataformas Que Han Cumplido Con Este Ciclo De Vida De La Seguridad Informática Y Que Han Aprobado El Cyber Defense Package Que Ellos Llaman De Para Poder Emitir Este Sello A Través De Todos Estos Procesos Y Para Los Que Conocen Algo De Seguridad Informática TINAVOR Es Uno De Los Estandartes De Materia De Seguridad Informática Y Hacen Test De Penetración Pruebas De Vulnerabilidad Diagnóstico De Código Huecos De Seguridad En El Código Fuente Pruebas Funcionales Son Muy Buenos En Esto Entonces Tienen El Respaldo De Los Líderes En La Industria O sea Certix se Alió con Los Líderes En La Industria En Materia De Seguridad Informática Por eso Este Sello Ha Ganado Bastante Fuerza Y Por eso Pues Pues El Staking De Este Token Me Ha Parecido Una Buena Alternativa Porque Es Un Token Ganador Se Está Cotizando Se Ha ido Valorizando Y Si Vemos Aquí El Valor De Certix En La Línea De Tiempo Miremos Aquí En Trading Bloom Algo Valorizándose Desde Que Yo Lo Adquirí Aquí Lo Vamos A Poner En Una Línea De Tiempo De Una Semana Y Un Mes Porque En Una Hora Oscila Mucho Entonces Vemos Como Ha Tenido Un Desempeño Sube Baja Como Todo En El Mercado Pero Ya Tuve Un Máximo Aquí Que Ya Se Está Consolidando Que Es De 3 Dólares En Este Momento Está En Un Buen Precio 1.22 Para Los Que Quieran Verlo Como Una Versión A Mediano Y Largo Plazo Puede Ser Una Gran Alternativa Por La Relevancia De Lo Que Les Acabo De Presentar En El Video Y Nada Lo Descargar En Tiempo Real A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos